Agradecer infinitamente a la Cruz Roja y todos sus miembros, todo su personal, muy agradecida, porque la verdad es que me he sentido bendecida, muy bendecida, porque me ha servido muchísimo, tanto el programa que tenemos de la tercera edad, como los alimentos y todo, y la verdad que a través de la Cruz Roja mi hija puede estar ahora trabajando, aunque sea medio tiempo, pero súper agradecida. Así que por mí la Cruz Roja es lo mejor, muchas bendiciones para todos, porque la verdad es que ha sido para nosotros bendición, la verdad. Entonces, así nos hubiéramos apuntado antes, y siempre me han hecho mamografías y cosas en la Cruz Roja, deseando de que empiecen otra vez. Muchas gracias. Y han venido los reyes, un beso muy fuerte y muy agradecida con ellas. Aucase hoy, con una cantidad de regalos, como si fuera nuestro aniversario de Oda, ¿no? Pues no le falta mucho. Muchas gracias a la Cruz Roja también, porque la verdad nos han llamado, nos han escogido entre muchos, que nos han escogido para que vayamos allí a los talleres. Y nada más, y desear mucho un beso a la Cruz Roja, y seguimos poco hablando con la Cruz Roja. Me llamo José Joaquín Benito Morato, soy el hijo de Martín de Monato García, que era usuaria de la Cruz Roja. Han venido a traerme este diploma, que ya lo recibo yo en su nombre, ya que ella ha fallecido, y a ella le hubiera hecho mucha ilusión también. Y darle gracias al personal de la Cruz Roja por la preocupación y el molestarse en ver cómo ella se encontraba, cuando la han llamado y toda la historia, y hacerle partícipes de las fiestas y todos los eventos que había. Así que, muchas gracias a la Cruz Roja y a por la atención a los mayores. Hoy es el día más grande de los años que he tenido, una vida que tengo de verdad. He notado una alegría enorme al preparar a estos compañeros de Cruz Roja, con las cuales me han traído unos regalos para que los tenga en mi mente durante el día. Es la mayor satisfacción que he tenido en mi vida. Cruz Roja, para mí, ha sido siempre que me salió en la casa. Incluso está siendo que Dios me tenga en este momento. Nada más de por el proyecto, solamente seguir la manera de venir, los esfuerzos y las intenciones, el Cruz Roja ha tenido siempre conmigo. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Cruz Roja por acordaros de mí. Estoy muy sola y de verdad que se agradece muchísimo. Y por todos esos detalles que me hacen muchísima ilusión. Y gracias por el diploma. No solo lo merezco, pero con lo que deseo en el mar. Muchas gracias por todo. Nuestra amiga María Ángel. Pues que muchas gracias por el regalo, que os lo agradezco muchísimo. Y yo, siempre que puedo, ayudo a la Cruz Roja porque hacéis una labor muy buena. Y estoy muy contenta con todo vosotras. Y nada, muchas gracias. Gracias por tantos regalos. Me parece que no me lo merezco, pero de todas formas, muchísimas gracias. Estoy muy orgullosa de la Cruz Roja y de Patria y de todos sus colaboradores. Y estoy muy agradecida de la Cruz Roja, de todos ustedes, de las voluntarias. Y también me gustan mucho los regalos. Y nada más, que estoy muy agradecida de vosotras, de todas. Bueno, como sois tantas, pues unas veces me llaman una, otras veces me llaman otra, pero a mí no me digan los nombres, me los dicen. Pero luego yo no me acuerdo quién ha sido. Pero sí que me han llamado ya varias veces. Y me gusta que me llame, que me pregunten por las cosas, cómo estoy y todas esas cosillas que me preguntan. Agradecemos a la Cruz Roja los regalos que nos han traído. Y estamos muy contentos, desde luego, con la asociación. Porque lo lleva muy bien y lo pasamos bien y todo. Y la Cruz Roja por la atención, por el resto. Y la Cruz Roja los regalos que nos han traído. Y la Cruz Roja los regalos que nos han traído. Gracias por ver el video.